Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación de un chat utilizando ASP.NET y lenguaje de programación C Sharp, que sigue a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, vamos a añadir dos nuevos usuarios a nuestras tablas de usuarios para ello vamos a abrir aquí una nueva query y colocamos un insert into usuarios vamos a ver cuáles son las columnas que tenemos acá aquí tenemos el nombre, vamos a colocarle de una vez su values el nombre, vamos a llamarlo José apellido Rodríguez nombre del usuario José con minúscula acá con comillitas José minúscula el password vamos a colocarle 0101 y el sexo masculino cerramos y vamos a hacer otro insert de esto pero con una dama vamos a colocarle aquí Ana Gómez nombre Ana 0202 y femenino entonces con estas dos instrucciones deberíamos tener entonces cuatro registros registros y lo tenemos Javier, Milena, José, Ana Javier, Milena, José y Ana esto es importantísimo bien, vamos a minimizar aquí y seguimos con la programación en la vez pasada en la vez pasada habíamos quedado en que si el usuario era masculino entonces él colocaba la imagen del hombre si no colocaba la imagen de la mujer que ves aquí no? hombre hombre y mujer muy bien pasamos a la codificación aquí mismo dentro del forage y if user connect punto usuario punto nombre usuario es distinto es distinto de string voy a colocarlo aquí dentro de paréntesis para hacer el casting string session y vamos a colocarle acá en comillas dobles chat nombre usuario así se va a llamar la sesión vamos a colocarle aquí su llavecita que es lo que quiero hacer aquí si hubiera otra vez aquí lo que voy a hacer es algo parecido a esto donde coloque las imágenes pero ahora voy a colocarles un enlace veamos cómo vamos a hacer esto agarramos nuestro string builder que tenemos acá sb punto append abre y cierra paréntesis y voy a escribirle icono usuario más ahora viene el enlace a href 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 igual a numeral me colocarle aquí esto va en comillitas dobles sencillas y el numeral en comillitas sencillas cierro acá cierro acá cierro acá y sigo construyendo más user connect punto usuario punto nombre usuario punto nombre usuario aquí está el icono más el nombre del usuario cierto entonces aquí cierro el slash a y le voy a colocar un símbolo de salto de línea un ver ahí lo tengo este nuestro cuando enlace ok ahora tenemos que colocar cuando no hay enlaces bueno cuando no hay enlaces lo que hacemos es que suprimimos la a del enlace por una b de negrita todo lo demás queda igual guardo guardo si me voy aquí a la sala de chat aquí tengo la parte donde ellos van a aparecer que es el literal lit usuarios entonces lit usuarios punto text va a ser igual a mi string builder pero llevado a tu string perfecto vamos a guardar acá aquí también en el diseño tengo acá en el timer esto se dispara de siete en siete segundos le hago doble clic acá y le voy a decir que me llame a este mismo método que está acá capturar usuarios conectados eso es capturar usuarios conectados listo guardamos acá guardamos acá guardamos acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ve sibernauta aquí si te das cuenta aquí te había dicho que cuando estábamos utilizando el data context él tenía él tenía un método para grabar que se llamaba dv submit changes estoy que colocarlo aquí porque si no no va a grabar bien entonces vamos a tener aquí nuestra sala vamos a ver vamos a verla aquí se llama programación asp.net y vamos a ver también los usuarios conectados ahí lo tenemos id usuarios conectados id usuarios id sala faltaría también la de los mensajes los mensajes los vamos a ver en el próximo video vamos a comenzar a trabajar con los mensajes en el próximo video si ok aquí tenemos id mensaje id sala id usuario id para usuario texto hora y color entonces nos interesan estos por los momentos el de salas y el de usuarios conectados bueno lo que tenemos que hacer es ejecutar él va a llamar a default que es donde nos vamos a conectar y aquí le coloco javier y le coloco el password uno dos tres cuatro cinco le doy a conectar le doy a conectar ok entonces aquí tenemos la excepción que vamos a corregir vamos a revisar aquí 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 estoy comparando a estoy llevándolo a entero a lbl código sala punto text y lo estoy comparando con id sala id sala está aquí en el request vamos a ver acá a a mí de cibernauta que yo le coloque en el request sala id ok entonces vamos a colocarle para no tener inconveniente porque ya por aquí tenemos id usuario vamos a ver si tenemos id sala no, no tenemos mas id sala pero de todas maneras vamos a colocar acá id sala vamos a colocar acá guardamos aquí está volvemos a ejecutar nuevamente a ver a ver 1, 2, 3, 4, 5 conectamos ok en la columna id usuario tengo un inconveniente vamos a ver entonces rocitos cibernauta es bueno que den para poder sorbentarlo de que ya el otro ya lo corregimos el de id sala ahora quedamos aquí en el submit changes tenemos entonces acá un error que tenemos que revisar aquí en la base de datos de usuarios conectados de usuarios conectados y vamos a darle aquí en script table select to y ejecutamos tengo id usuario id sala id usuario y id sala déjame parar aquí un momentico pues tiene aquí que grabar sí antes de pasar vamos a ver aquí las sesiones sesiones sesión id usuario bueno vamos a hacer una cosa si ven nada vamos a colocarle usuario código y acá no tengo más ningún usuario código por acá no tengo ningún usuario código por acá por aquí tengo a nombre de usuario que sería usuario nombre exactamente también chancecito aquí para dejar esto operativo usuario usuario nombre guardamos aquí va a dar otro error exactamente en el submit change volvemos a ejecutar por tercera vez por tercera vez por tercera vez volvemos a entrar y ahora sí Javier es el nombre del usuario y la sala se llama programación ASP.NET si lo puedes ver acá en el SQL Server puedes darte cuenta de que si hacemos aquí un select nuevamente ejecutamos nuevamente ahora sí ve id usuarios conectados 2 esto es incremental el id del usuario es 1 y la sala es la número 1 si close y aquí la sala es 1 programación ASP.NET o sea que esto aquí cibernauta está perfecto si ahora bien cibernauta entonces qué pasaría si yo me llevo una copia de esto claro lógicamente no puede entrar con el mismo nombre tendría que entrar con default default y decirle milena y ver acá el código de milena el código del usuario de milena que era a ver 6 7 8 9 0 le digo conectar y aquí está mira bien milena y javier sale con un subrayadito con un hiper enlace que eso era lo que en realidad nosotros queríamos ahí tenemos entonces dos instancias y dos usuarios distintos conectados si entonces vamos a pasar esto todavía no está funcionando ve que él se refresca de cada 7 en 7 segundos vamos a esperar un momentico ahí está ve de 7 en 7 segundos ese es el timer para regresar si algún otro usuario conectado o algún mensaje acá en la zona de chat bien señor nauta seguiremos con nuestro proyecto en el video número 11 de este curso un abrazo y hasta entonces